¡Suscríbete al canal! ¡No, corte! ¡Corte! ¿Por qué parece que nadie trae puesto el vestuario? Porque sigues cambiando de opinión sobre los vestuarios Vignette Valencia. ¿Sabes lo que es estar a cargo de las relaciones públicas de este parque? Mi trabajo es asegurarme que todos sepan lo increíble que será Equestria Land. Y en dos semanas, cuando haya 50.000 personas para la apertura, lo último que verán antes de irse será este desfile de luces. Y por extensión, sus vestuarios, que aparentemente no existen hasta ahora. STM-PM. Sé tú misma. Pero mejor, ¿siquiera tienes filosofía? A-Q-Y-R. ¿Adivina qué? Renuncio. ¡Quiero ensalada para el estrés! ¿Dónde conseguiré a un nuevo diseñador de vestuario a solo dos semanas del evento? No te voy a ascender. Ay, si tan solo pudiera ponerle un filtro a la vida real para que todo fuera como yo quiero. Solo me sentiré mejor si consigo 10.000 likes con la foto de mi ensalada. Oigan, ¿alguien instaló una nueva app en mi teléfono? ¡Oh! Mmm. Porque sí me gusta. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!